Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Lopita Ríos, gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un mini video de ropa que me llegó de China. Traté de armar pequeños outfits de cómo yo usaría estas prendas. Sinceramente me gustan y he comprado para mí y para mis niños de estas páginas porque sale económico y en ocasiones tienen como el envío gratis de 50 o 70 dólares para arriba. Entonces te sale bien y puedes ordenarlo si vives en México o en otro país porque es internacional. Tienen para diferentes países pero también checa de vez en cuando hay envíos gratis a tu país. Esa es la buena noticia. El día de hoy me enviaron Shein este paquete así que voy a mostrarles todas las prendas que elegí en esta ocasión. Tengo otro paquete de otra tienda pero pronto lo van a ver en el canal. Les voy a hacer dos partes porque sinceramente es muchísima ropa y nunca acabaría. Y sirve que, no sé, como que les doy más ideas que si nada más me lo mido. Entonces voy a tratar de combinar. Primer prenda es este bodysuit negro que ya me lo puse muchísimas veces. Es de un material súper suavecito. Me gusta mucho. Me lo he puesto, como me lo he puesto con un pantalón, con muchísima ropa me lo he puesto. Está ya mediana. Me gustó mucho. Sinceramente no sé si lo tienen en otros colores pero me gustaría en blanco, en rojo, no sé, café. Me gustó mucho. Se abrocha de abajo y del material está súper grueso. No se transparenta en lo absoluto. Siguiente es otro bodysuit pero es como de lado. De hecho me lo puse para unas fotos. Aquí se los voy a dejar una fotito. Me gustó mucho porque tiene como este efecto de barbita. También ya me lo puse para un video. Que a lo mejor ya vieron que fue el Haul de Fashion Nova. Por si quieren pasar a verlo. Me encantó. De excelente material las dos blusitas. De hecho ni pareciera que costaran como unos 10 dólares. Primero voy a ir mostrándoles las blusitas. Esta es otra blusa que me gustó mucho como para andar súper casual. El material está como gruesito. Me gustó mucho. Sinceramente no pensé que me iba a gustar tanto porque ya he encargado y unas sí se ven como bien bultosas o así bien flojas. Pero no, esta me gustó mucho. Se las recomiendo. Para la temporada que con un shortcito de mezclilla. Con unos jeans. Yo pienso que se va a ver bonito. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todas las prendas. Y las tallas muchachas. En la página vienen las tallas. En ocasiones me dice que. Ejemplo esta es talla M. Pero hay otras que dice extra L. Otras XXS. Entonces no sé. Depende como ellos hacen la prenda. Pero creo que Shein es más M. Es M y L que otras páginas chinas. Pero todo es M creo. Creo que voy a pasar con unas de mis prendas favoritas. Que fueron este set. Este set es un shortcito con su saco blanquito. Sin alborcito. Muchachas me encantó este set. ¿Por qué? Porque está súper barato. Y aparte están. Se están usando mucho estos sets. Se ven como bien elegantes. Súper chiques. Como apenas luego para la calorcita. El verano. Es más este shortcito. Es como un poquito arriba de la cintura. Con una. Con esta blusita negra que traigo. O con un bodysuit. O con una de tirante. Nomás así de. De espagueti que le llaman. Pero se ven hermosos. De verdad. Me gustaron mucho estos dos sets. El blazer viene un poquito. No tiene tanta forma. Digamos que es como cuadradón. Pero. Lo puedes ajustar como. Traen. Como con un cinturoncito. A lo mejor dorado. Si tienes de cadenita. Puedes usarlo. Y se ve muy bonito. O. Como nada más. Doblártelo así. Para arriba. Las mangas. Para que no se vea. Y tenga como más. No se vea tan cuadrado. Y tenga un poquito más de forma. Eh. Me gustó mucho. Blanco. Y también lo tienen en negro. Y si no me equivoco. A lo mejor lo tienen hasta en más colores. Siguiente. Es este set. Negro. Pero es pantalón. Y es más grueso. Es de otro material. Como esponjocito. Como súper gruesito. Este. Trae bolsas. Que le da como 10 puntos extra. A mi favor. Porque me encantan las bolsas. Para meter. El teléfono. Ah. Yo no soy de las que. Usa tanta bolsa. Uso más. Como la bolsa de mi pantalón. Que nada. Igual. Dos en uno. Muchachas. Este saco. Lo puedes combinar con un pantalón de mezclilla. Clarito. Y se va a ver muy padre. Con una camiseta blanca de tirantes. Y unos tenis. Ah. Hmm. Y. O igual este. Con una camiseta de tirantes blanca. Como que el pantalón va de ancho. A flaquito de la parte de abajo. Y como que le da más figura a tu cuerpo. Como que ayuda. Entonces me gustó mucho ese pantalón también. Otra de mis prendas favoritas. Fue este. Es como una gabardina. Se llama. Como un saquito. Este también lo tienen en diferentes colores. Muchos. Muchos colores. También tiene bolsa. Pero no. Lo único malo es que no tiene como la costura. Que va como. Ah. En las mangas. O lo que es alrededor aquí del cuerpo. No la tienen. La mayoría de estas prendas. No tienen ese tipo de costuras. Bueno. Estos sacos. Sí. Sí tienen la costurita. Pero como este no. Y. A lo mejor eso le resta puntos para ciertas personas. Pero para mí me encanta. No me importa porque. Entonces. Como les digo. Me lo subo así para arriba. O. ¿Quién se va a andar fijando si tu suéter tiene costura o no? Bueno. Necesita ser muy fijosa. Yo no me fijo. No me fijo. Es más. Si quieres. Yo lo puedo cortar y. Que nadie se dé cuenta. Como esta parte de aquí no tiene la costura. No se despeluca. Ni nada. Y viene con una tirita. Como para amarrártelo aquí a la cintura. Y darle un poquito más de forma. De hecho me gustó mucho. Como para bien casual. Igual con unos. Tacones. O. Con unos tenis. Se está usando muchísimo. Como. Eh. Utilizar este tipo de sacos. Pero con unos tenis. Se ve muy moderno en mi opinión. Y. Me gusta porque. Andas más cómoda. ¿Qué no? Que en lugar de con tacones. A lo mejor si te sientes más bonita con tacones. Pero. Comodidad ante todo. La comodidad. A mí. Me encanta. Tengo algunos vestidos aquí. Que quisiera mostrarles. Ah. Primero. Otra vez. Salgo con los tenis. No. Se está utilizando muchísimo. Eh. Vestidos. Con tenis. Ya sean converse. Ya sean de los. Eh. Déjenos a ver. No tiene nada que ver. Con la ropa. ¿Verdad? Pero más o menos unidad de los tenis. Que puedes utilizar con. Esos vestidos. Es. Unos. Adidas de estos. De los Rockstar. Con la rayita. A mí me gusta más con la rayita amarilla. Dorada. Porque se ve como más femenino. O como. Unos. Guaraches. Unos Nike. Guaraches. O hasta con estos. Adidas. Se está usando mucho también. Que igual estos me gustaría más. Como con unos jeans. Pero. Los usan mucho con vestido también. Eh. O de los Nike Air. También. Se está usando mucho. O con unos covers. Les digo. Ah. Pero miren. Tengo este. Color mostaza. Que me encanta. Y estos vestidos en corte. Ah. Siempre me sacan de apuros. Ya que no es el típico vestido. O apretado del estómago. De la panza. Y que andes ahí. Ni puedes respirar. No. Estos vestidos están. Están cómodos. Porque nada más te pones un shortcito en la parte de abajo. Para que nadie te vaya a ver el chonino. Y andas a gusto. En corteada. Que hace que te veas más acinturada. Y un poquito más. Piernudita. Caderoncita. Y el estilo que tiene en la parte de atrás. Las mangas. Muy bohemio. Pero súper fresco. Y bonito para utilizarse. Ya sea si quieres utilizarlo con unos tacones. Para una graduación. Un bautizo. Una ocasión. Una invitación especial. O nada más para ir al parque con unos guarachitos. O sea. Esos vestidos. Hasta con unos botas. ¡Oh! Uy sí. Me los voy a poner con mis botas. Miren. Este otro vestido también. El color me gustó mucho. Como un baby blue. Con un rosita. Bebé también. Nada más que este es como cruzadito. Y sí le batallé para ponérmelo al comienzo. Pero ya más o menos tengo la idea. Tiene como un agujerito aquí en un costado. Y se ajusta de ahí. Pero se me hizo súper súper bonito. Nada más que. Si necesitas utilizar un shortcito en la parte de abajo. Porque si se te lo levanta el aire. Si se te lo levanta. Si te lo levanta el aire. Ya tomaste fotos. Entonces. Delgaditos. Que digas que delgaditos no están. Es un material normal en mi opinión. Pero. Por si las mosques. Ahora. Estas otras prendas son de mis favoritas también. Tengo en blanco y negro. Son unos tipo. Kimonos. Pero. Yo los usé. Los agarré. Porque. Los he visto con pantalón. Con falda. Y se ven hermosos. Pero también los puedo utilizar para la playa. Ejemplo. El otro día me puse el negro. Igual como de. Hasta para dormir. Una. Sita romántica con tu marido. ¿No? Una noche romántica. Ay sí. O para ir a la playa. O simplemente para. Lo que yo luce. Nada más salir un día a la tienda. Una blusita. Este. Negra. En la parte de abajo. Y creo que traía unos jeans. Un cinturoncito. Y unas pantuflas con pelitos. Así fue como lo utilicé. Y se miraba muy bonito. Me gustó mucho. Me sentí cómoda. Me dije. Este es uno de mis outfits. Que quiero repetir. Ahora. Este es blanco. Pero este trae como. Los listoncitos aquí. Que me gustan. Y no me gustan. Pero este sí. Parece más como para la playa. ¿No? Igual lo puedes utilizar con. Les digo. Con ropa formal. Es más. Hasta con un vestidito. Pegadito. Así como. Estraple. Y bien pegadito. Si no quieres como enseñar. Tanto tu cuerpo. Con uno de esos. Te vas a ver. Un poquito más tapadita. Pero igual se va a ver bonito. Tengo otro. Vestido. Tengo este otro vestido. Que el color me encantó. Como duraznito. Rosita. Se ve muy bonito. Sinceramente. Desde que lo vi. Por eso compré una gorrita. Que yo creo que me la van a ver aquí puesta. Porque ya. Me lo medí con la gorrita. El vestido es más. Ah. Como. Lo único que no me gusta. De este vestido. Es que se arruga súper fácil. Y. Creo que toda la ropa chinesa. Es el único problema. Que tengo. Que es como bien delicada. Y el material se arruga fácil. Pero. Se me hace bonito. Miren. Tiene los botones. Este detalle. Se me hace bonito. Y las manguitas de campana. Otra vez el corte. Ah. Si no. Y pierde. Muchachas. Te ves bonita. Y luego cuando es cortito. Como que hace la ilusión. De que estamos más altas. Y que nos vemos más bonitas. No. De verdad. El corte en el cuello. También. Hace que. Se vea como más alargado. El torso. Entonces. Si. Estos vestidos. Me gustaron. Esta blusita. A lo mejor ya me la vieron. En Instagram. Para las que me siguen. Muchachas. Síganme. Por allá. Les hago sorteos. De vez en cuando. O por ahí. Se enteran de cositas. Planes. O algo que andamos haciendo. Así que. No olviden. Seguirnos en Instagram. Y en Facebook. Esta blusita. Me la imagino. Con un pantalón blanco. También puede ser. Con uno de mezclilla. De color. Mezclilla azul. Este. Pero. Yo lo utilicé. Con una. Como con un. Un cardigan. Un cardigan. ¿Cómo se llama? Un saquito. Un suetercito. Se ve bonito. Y aparte. Como que le da estilo. A tu outfit. Me lo puse. Con. ¿Qué? Eran unas sandalias. Con. De esos. Mules. Que se llaman. Que. Les voy a poner una foto aquí. Les voy a poner la foto. Donde lo usé más bien. Pero se me hizo bonita. Y. Bien como para la temporada. Y siento que ese color. Se me ve bien. En mi. Con mi tono de pelo. Con mi tono de piel. Con mi tono de dientes. No sé. Dejen les enseño otro. Un saco que me encantó. Pensé que ya me había acabado los vestidos. Pero no. Tengo más vestidos. Muchachos. Este saco se los quiero recomendar. 100%. Lo encargué doble. De hecho. Me llegó. Uno de. Estalla. XS. Y el otro es. S o M. Algo así. Y le quedó a mi mamá. Entonces. Le di uno para ella. Y el otro me lo dejé yo. Y la he estado gustando. También. Están súper calientito. También ya me lo he puesto. Aquí les voy a dejar fotos. Para que vean cómo se ve. También. Y los he estado viendo muchísimo. Con tenis. Igual. Como con ropa de salir. De vestir. Unos taconcitos. También se ve súper padre. Me encantó el material. Y está. Está. Súper calientito. Me gustó mucho el color. Siento que no batallas. Para ponértelo. Porque este combina con muchísimas cosas. Así que. Me gustó. En la descripción. Se los voy a dejar. Y este sí lo puedes conseguir en. Tanto en Shein. Como en la página de Romwe. También. Si gustas checar precios. Pero son. Igualitos. Les digo que igualitos. Porque uno era de una página. Y el otro era de la otra página. Y eran. Igualitos. 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 Así que. No. No hay pierde. Nada más. A lo mejor. El precio. Necesitaría checar eso. Pero. Es la misma prenda. La misma calidad. Aquí tengo otro vestido. Igual amarillo. Creo que necesito empezar a ordenar de otro color. Pero siento que ordeno siempre de diferentes colores. Pero miren. Tiene su cierre aquí en un costado. Por si no entras. De si te comiste unos tamalitos extra. Miren. Este si me lo. Me lo pondría con. Igual les digo. Con unas botitas. Como vaqueras. Con unos botines de salir. Como con taconcito. Con una chamarrita. De mezclilla. O con tenis. También. Se vería bonito. Es más. Hasta con una. También lo puedes. Me gustaría hacerles un video de eso. Como. Un vestido de diferentes formas. Desde. Como para salir. O para nada más salir al parque. Y ser mandados. Casi se me olvidaba. Que tengo este otro kimono. Que es negro. Con flores. Este. Con un vestido negro. Me lo imagino yo. Unos guarachitos. ¿No? Como bien bohemio. Con jeans. Muchachas. Pero. Siento que con un vestido. Como a la rodilla. Que así como pegadito. Negro. Quedaría bien. De hecho tengo uno. Y me lo voy a medir con eso. Porque este no me lo. Me di con. Porque ya todo me lo había medido. Con pantalones. Con un vestido. Yo pienso que se miraría bonito. Oh. Tengo un cho rojo. Se miraría bonito. También con un cho rojo. Muchachas. De verdad. Que si ocupan ustedes. Un vestido. Una prenda. Para una. Un bautizo. Una primera comunión. Confirmaciones. Graduaciones. Tu cumpleaños. Es una ocasión. Así que. Donde quieres lucir bonita. Pero a lo mejor. No encuentras ropa. Y andas buscando. Una página. Les recomiendo estas páginas. De verdad. Denles una vuelta. Miren. Hay vestidos muy bonitos. Este me gustó mucho. Se ve súper caro. No sé. Me gustó. Trae como un cintito. Pienso que con el cabello recogido. Se miraría más padre. Y este otro rojo. También está. Está muy bonito. No sé. Cuál de los dos. Me gusta más. Pero. Este es como. Cruzadito. También el rojo. Pero vienen. En unos colores. Súper vibrantes. Miren. Tengo acá otro. Tengo aquí. Este otro traje. Pero este es como. Un. Jumpsuit. Un jumpsuit. Un bumper. Ya se me olvidó. Es completo. Es un traje completo. Y trae sus bolsas. Este. Se me hace. También para una ocasión especial. De hecho. Tienen de más colores. Si no me equivoco. Y este. Otro. Siento que este es especial. Para la playa. Como para abajo del bikini. Pero. Se me ocurrió. Donde también lo puedes utilizar. Con un pantalón de mezclilla. Y se ve bonito. Nada más. Como con un. Un bralete. Algo abajo. Que. Si se le enseña. No se vea tan mal. Porque viene como. Bien escotado. De esta parte. Y bueno. A mí no me gusta enseñar. Tanto. Tanto chicharrón. Pero. Puedes como. Ponerle un segurito. Yo le puse un segurito. Pero se ve bonito. O con una blusita. No se. Color fiel. O blanca. En la parte de abajo. Se miraría bonito también. Creo que son todas las prendas. Que tengo por el día de hoy. Si no me equivoco. Este. Ojalá les haya gustado este haul. Muchas. Muchas gracias. Esperen. Un video más. Parecido. Donde me voy a estar midiendo. La ropa. Y tratando de formar outfits. Siento que pueden agarrar más ideas. Ustedes también. Y es más interesante. Pero es más difícil para mí. Así que si les gustó. Regálenos un like. Porque cuesta más trabajo hacer esto. Muchas. Muchas gracias por vernos. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like. Y suscribirse al canal de vlogs. Y a este canal si no estás. Suscrita. Bye.